qué es marketing y qué es marketing digital, cuáles son las herramientas, cuáles son los canales y cómo nos puede ayudar esto a nuestros negocios y aprendimos a usar CAD GPT de forma bastante básica. Las mismas recomendaciones de siempre, ya que estamos en el tema, si pueden estar en una computadora de escritorio o una laptop, mejor que estar en un celular, para poder tomar algunas acciones, hacer algunas cositas y usar el CAD GPT siempre, porque es una herramienta que nos va a servir bastante también. Y la segunda clase vimos las redes sociales, para qué servía cada una, qué tipos de redes sociales habían, cuáles eran los consejos que había para hacer estrategia, los objetivos SMART y todo esto que vimos, la identificación de nuestro público, de conocer nuestro cliente, porque según dónde estaba nuestro cliente, nosotros podemos escoger una red social, pero no es la única, sino básicamente un grupo de redes sociales, no podemos estar solo en una, tenemos que estar en la mayor cantidad de redes sociales que estén acordes a nuestro público. Vimos también la clase pasada a Canva, para mucha gente fue algo nuevo, para otros ya lo habían visto, aprendimos a cómo hacer algunas publicaciones para redes sociales, cómo nos puede ayudar, no es necesario ser diseñador gráfico para hacer las primeras publicaciones para nuestras redes sociales, no es necesario usar Illustrator, Photoshop, es importante para después mejorar, pero inicialmente se puede comenzar con Canva y el perfil que nosotros estamos acá, somos gente que o quiere emprender o es gente joven en una empresa, entonces está bastante bueno esto, ¿no? Y hoy día vemos video marketing, video marketing, ustedes, antes de empezar a video marketing, también hay algunas cositas que mencionar, justamente porque vamos a ver video, ¿no? Voy a ponerles algunos videos, los links están también en el material del curso, para que ustedes mismos puedan verlos, pero es importante rescatar que yo los voy a poner acá y los vamos a ver juntos y los vamos a analizar juntos, ¿ya? Y lo mismo que lo dije en la clase pasada, la fuente principal de los videos está en tus manos o en tu bolsillo y se llama teléfono celular, ¿no? Móvil, dispositivo, smartphone, como quieran decirlo. Ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿ya? Y los videos tienen un montón de funciones, comienzo la presentación para ir avanzando. Otra vez, Cambo, por favor. Vamos a entrar un ratito a Cambo hoy día también, pero ya para ver la parte de video, ¿ya? Voy a mostrar toda mi pantalla y después voy a dejar de compartir para presentar solamente los videos para que se pueda escuchar el audio, ¿ya? A ver, primero, video marketing es fácil, es una de las estrategias de marketing que hemos visto, ¿no? Para generación de contenido, ¿no? Pero a través de los medios audiovisuales. Audio, ¿no? Escuchar, visual, ver. Un video, ¿no? ¿Y por qué es tan importante hacer video marketing? ¿No? El video marketing, o sea, hacer videos para redes sociales, para publicidad, en internet y en general en todo, es importante porque primero hay una parte que es mía y una parte que es un estudio, después los comparamos. Pero primero, uno tiene mayor capacidad de retención. Es más fácil que alguien se acuerde de algo porque lo vio en un video que porque lo vio en escrito o en letras o en un anuncio estático, ¿no? Los que, la, la, el dinamismo de los videos, la información, ¿no? Suele ser, que suele brindar a la gente una mayor capacidad de retención de la información y eso es importante. Recordemos las clases pasadas, mencionábamos mucho, que la gente, cuando entra a internet, el 72% de las cosas que hacen es buscar información. La publicidad, ¿no? El marketing y todo es información y la información tiene que ser entendida y retenida y comprendida, ¿no? Entonces, porque con esa información la gente toma decisiones. Imagínate que tú le das una información que la gente no la entiende, no la comprende, no la retiene, entonces no logras nada, ¿no? La segunda parte es mayor alcance. Alcance es alcanzar más gente. En las redes sociales y en el internet en general, las publicaciones audiovisuales suelen ser premiadas por las redes sociales y se genera un mayor volumen de gente que va a ver ese video. Entonces, ¿qué quiere decir? Tienes algo que la gente lo entiende mejor y lo retiene mejor y llegas a más gente, ¿no? Lo tercero es mejora el SEO. El SEO lo vimos la primera clase, como a grandes rasgos, que era la posición en el buscador. Entonces, tener un mejor SEO implica que vas a aparecer mejor en el buscador. Entonces, los videos lo que hacen es mejorar tu presencia en buscadores de tus redes sociales, de donde estés publicando tu video. Lo cuarto es genera credibilidad, ¿no? Credibilidad. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que cuando yo publico un video, yo tengo páginas web, tengo algún producto a la venta y los productos solamente salen una parte y otra vista, salen vistas, ¿no? Cuando tú pones un video, lo que generas es credibilidad en la persona porque ve que el producto existe, porque eres más creíble. Además, también la percepción de que una empresa que hace contenido, que hace video, que lo hace bien hecho, es una empresa que se preocupa por su imagen y una empresa que se preocupa por su imagen genera mejor credibilidad en las personas. Y quinto, tienes la opción o tienes la posibilidad de generar una conexión emocional, porque los videos pueden transmitir emociones, ¿no? Pueden generar emociones. Y una persona que tiene una emoción positiva contigo, con tu marca, termina siendo una persona que confía en ti, una marca que genera esta conexión y además tienes mayor retención, mayor alcance y más credibilidad. Es más probable que con un video la gente termine comprándote, ¿ok? Acá hay una escuela, este es el resumen de la escuela, se llama AdBase School, que resume lo que yo digo en cuatro puntos, ¿no? Primero, ayuda a recordar mejor la marca, que yo le decía capacidad de retención de información, también hay una capacidad de retención de marca. En la clase pasada, en los objetivos que teníamos para las redes sociales, una es Awareness, ¿no? Awareness que es generación de conciencia y tiene que ver con la recordación de la marca también, ¿no? Los videos impactan y generan algún tipo de emoción, son más fáciles de recorrer por un usuario. Entonces, también tiene que ver con la conexión emocional. Lo segundo que ellos mencionan son que los videos son más fáciles de consumir. Es cierto, es más fácil para nosotros consumir un video, ver un video, que estar leyendo un artículo y informándonos y todo, porque el video es más fácil, porque básicamente te lo están leyendo, te lo están diciendo, entonces caemos en el facilismo con los videos, y las personas quieren las cosas fáciles hoy en día, ¿no? Por eso yo incluso estudios y especializaciones completas en UX, que es experiencia de usuario, facilidad, en la parte yo soy de comercio digital, e-commerce, entonces muchas de las acciones que hacemos es facilitarle la vida a la persona, reducirle pasos, hacerla más fácil, entonces eso tiene que ver con lo que les digo de la facilidad de consumo del contenido. El otro es que te ayuda a llegar a más usuarios, lo que yo les decía alcance, ¿no? Ellos consideran, y ponen acá, yo digo mayor alcance porque te premia en las redes sociales, ellos lo consideran porque YouTube es un buscador también, la gente busca información ahí, hoy la gente busca información en TikTok, ¿no? Entonces estar, tener videos en estas redes sociales que son buscadores, también te ayuda a tener un mejor posicionamiento, y ese es el cuarto punto, ¿no? Y eso tiene que ver con el SEO, el posicionamiento en el buscador, yo también te diría posicionamiento en general, posicionamiento en la mente del consumidor, posicionamiento en general en todo. Esos son la importancia y los beneficios. ¿Tenemos hasta ahí alguna duda para seguir al siguiente paso? Cuando es un servicio, también video. De hecho, en todo caso tenemos que hacer videos. Porque, por ejemplo, ILTS Cusco, que no sé cómo te llamas, lamentablemente no. Ingrid, ya vi tu nombre arriba, Ingrid. ¿Qué servicio brindas? Ponlo ahí y vuelvo contigo después. La siguiente parte es la importancia, pero ya vista desde nosotros los marqueteros. Nosotros que trabajamos en esto y que los hacemos y que los implementamos, también consideramos importante, porque estábamos viendo un punto de vista de la importancia para el consumidor, cómo le afecta esto a los consumidores, y ahora podemos hablar cómo nos beneficia a nosotros los marqueteros, los content creators y todos los que estamos atrás, los comerciales, ¿no? Primero, el 90% de los compradores en línea afirman que el video les ayuda a tomar decisiones. Primero yo les daba lo de la retención, les explicaba la credibilidad y todo, pero ya los marqueteros decimos esto. Los compradores en línea afirman que el video ayuda a tomar decisiones. Si tú quieres comprarte una cadena, un collar, o quieres comprarte un reloj o todo, no basta tanto con la foto y todo, te gusta que haya un video para ver cómo le queda a alguien más, cómo se lo pone, cómo usarlo, ¿no? Si hay un video de, por ejemplo, de un servicio de, de, este, si estás buscando ir a una escuela, a un instituto de inglés, un instituto de manejo, un instituto de no sé qué, lo que sea, que eso es un servicio, este, también los videos te ayudan a tomar decisiones porque incluso ves referencias, ves, este, cómo le fue a otras personas con ellos, se llaman testimoniales, que también ayudan un montón. Si eres una agencia de viaje, tienes buses o camiones o bucetas o lo que sea, te gustaría ver un video de cómo es la buceta por dentro, porque mucho es, anda a tal sitio, anda a tal sitio, una imagen, pero también te gustaría un video de la ruta, o un video de, de cómo es por dentro, o de, qué sé yo, un montón de formas, ¿no? La, la, la otra es que el 80% de usuarios de internet afirman que recorren mejor a una marca después de haber consumido sus videos. Y tiene mucho sentido con lo que yo les decía antes, ¿no? Yo les mencionaba de la retención, y esto te lo demuestra. El 87% de los profesionales del marketing, o sea, nosotros que estamos acá, usamos el video como una estrategia. Y eso es algo que va a seguir aumentando porque cada vez nos volvemos más visuales, eso lo vengo repitiendo bastante. Y el, el 88% de los usuarios gasta más tiempo en una web, si esta web tiene, este, contenido de video dentro de su plataforma. Y, y eso tiene sentido porque te pasas viendo el video, porque te pasas viendo los, los resultados, los testimonios y todo, ¿no? Y nosotros, yo les digo, ya es un tema que no tiene mucho que ver con la clase, pero sí tiene que ver con el comercio digital, es un vendedor en línea, este, tenemos la estadística que mientras más tiempo pasa la gente en la web, es más probable que termine siendo una compra, ¿no? Entonces, es, es, es bien importante tener esto claro. Vuelvo para ver el tema. Una escuela de inglés, mira, justo lo dije. Una escuela de inglés, me gustaría ver un testimonio de una persona, cómo le fue con inglés y qué logró con eso. No solamente que enseña muy bien, sino gracias a la escuela tal aprendí inglés y con esto pude sacar mi visa para ir a Estados Unidos o pude, este, entrar en un trabajo remoto donde tenía que tener el requisito de inglés, qué sé yo. Beneficios, y eso también lo explicaba la clase pasada, ¿no? ¿Qué programa de edición recomienda usted a parte de los más conocidos como Premiere y Filmora para redes sociales? A ver, edición de video, ya eso es un tema bastante, bastante aparte, pero yo les comentaría que tú me dijiste Premiere o Filmora, ya, yo lo primero que te hubiese recomendado es Premiere y la segunda era Filmora. La tercera sería pruebas con Canva, incluso, ¿no? No te lo, no, o sea, si eres un profesional de edición de video, no pruebes, no pruebes con Canva, anda con Premiere, anda con Filmora, anda con Sony Vegas, anda con, hay varias, este, varios programas. Te voy a recomendar uno y además depende del usuario. Este, exámenes internacionales para el TOEFL, para el PET, para el FC y eso, bueno, los resultados, ¿para qué sirven los exámenes internacionales? Para que alguien tenga un certificado, para que logre cumplir sus requisitos de inglés en la universidad, para un viaje, entonces, tiene más beneficios que solo aprender inglés. El inglés es una herramienta y el beneficio es otro. Para grabar un video, vamos a verlo, porque hay bastantes objetivos en los videos, vamos a ver cada uno. Movavi Video también lo he escuchado, no lo he trabajado, pero también, también, este, es interesante. Movavi DOS cree que deberían tener un tiempo de un minuto, pero esto depende, Mercedes. Depende, por eso vamos a ir entrando cada uno. CapCut te sirve mucho para TikTok, para la edición de TikTok, de Reels, de eso, te sirve un montón para eso, es cierto. Ahora, vamos a revisar algunos videos, ya, para ver algunos casos, unos más complejos, más grandes, y otros más caseros, por así decirlo. Primero esto, y lo comparto. Este es un primer video, no sé si ahí ustedes pueden ver la pantalla y escuchar, sobre todo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, qué bueno que lo hayan entendido. Vamos a ver otra de YouTube. Ya, esta es una campaña. Esta es una campaña. A ver, me han repetido el link. Un ratito, por favor. Ya, esta es otra. A ver, perdón. Ahí vamos, ¿ah? ¿Qué es más chévere que un bono? Que ese bono se duplique. Cuando tu bono se duplica, yo lo he recibido. Puedes jugar más y pasar desapercibido. Todos saben tu nombre, tus amigos, seguidores. Y están desconocidos. Por eso empiezas recargando. Duplica tu bono. Y hazte conocido. Recarga. Y al activar tu bono, gamer, duplicamos los gigas de tu bono para que te diviertas en tus juegos favoritos. ¿Qué esperas? Cámbiate a... ¡No me pago, chévere! ¡No me pago, chévere! Uno y todo. El objetivo no es solo ver por ver, sino después ya vamos a hacer algunos comentarios, ¿ok? Aquí les pongo otro. Este es un poco más largo. Este sí, atentos. Este es uno que a mí especialmente me gusta. ¡Sale la cerita! ¡Uy! Si jugadas como cocinas, otra sería la historia, ¿eh? Tranquilo, gato, que la próxima del Chávez regresa y a Cángalos mandamos al arco. Oye, ¿verdad? ¿El Chávez cómo está, eh? ¿Casi en una cuenta? Duro, compadre. Nuestro día, chequeo médico es básico. Tenía 350 de colesterol y los triglicéridos por los cielos. Ese gordo también. Felizmente fuerte y tiene corazón para rato. Por eso es importante comer saludable, gente. Y si te duele algo, parece estar los doctores, ¿sí o no? Eso es. Los voy a mandar a todos con el doctor, para su chequeo. No puede haber un susto más. Si no los cuidamos nosotros, ¿quién? Parece que estamos los patas. También por eso. Gente, yo... Yo no me he estado sintiendo muy bien últimamente. Soy como... Sé, como con un vacío aquí. ¿Comía algo bien? No, no, ni siquiera me provoca comer. No puedo dormir bien, no me puedo concentrar. Quisiera estar echado todo el día en mi cama. Y desde lo echado es que... No dejo de pensar en la muerte. ¿No te acaban de ascender? Oiga, ¿tú eres idiota? ¿No lo estás escuchando? Mira, bicho. Yo te entiendo perfectamente. Pero la cosa es esta. ¡Chupa nomás! Métete un par de chelas con tus patas y vas a ver cómo mañana se te pasa todo. ¡Chino gatito! ¡Miau! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Lo que acaba de escribir, bicho, es un cuadro de depresión. Y no, no se pasa con un par de chelas con tus patas. Solo dos de cada diez peruanos con algún problema de salud mental reciben el tratamiento adecuado. Cambiemos esta estadística. Si tienes síntomas de depresión o conoces a alguien que pueda tenerlos, llama ahora a la línea de ayuda 113, opción 5. La salud mental también es salud. Juntémonos más. Ayudémonos más. ¿Qué tal ese? ¿Les gustó algún comentario sobre esa? Interesante, ¿no? Interesante esa de ahí. Hay un par más de YouTube, que si quieren ya lo pueden ver más adelante con el material, pero ahorita vamos a ver este TikTok, ¿ok? Sí, sí, triste situación y lo peor es que es real. Mucha gente pasa por depresión, no tiene claras las cosas en su vida y la gente se lo toma como si no fuese nada. Y sobre todo en hombres, incluso lo vemos hasta como vergonzoso, ¿no? Pero bueno, ya son cosas que pasan, que estamos haciendo un curso de marketing, no de depresión, de salud mental. Bueno, este... Una página de Facebook donde podemos ver más ejemplos de videos o cómo hacer un video. Puedes buscar tutoriales, hay varios. O sea, hay varios tutoriales, te pueden ayudar bastante, seguir gente que se dedica a la creación de contenido, de educación, de marketing. Voy a buscar algunos y la próxima clase te traeré algunos ejemplos. Y de ver videos que te ayuden, en verdad es ir buscando. Yo más o menos esto es lo que recopilo por las publicaciones que me llegan, la publicidad que me llega, los comentarios que me llegan. Y lo veo. Y estos de TikTok son cosas que yo he visto y que las he guardado para después enseñarlas en clase. Lo vamos a revisar. Este es un formato distinto, como ven, ¿no? Un formato vertical, ya no horizontal como el que habíamos visto. Y es un formato ya hecho para TikTok, ¿no? No tanto para YouTube, como era en el anterior. A ver, lo vemos. Les tenemos un tatazo. El otro día fuimos al outlet de Ripley en San Isidro, ubicado en el sexto piso, y había muy buenas ofertas. Había una sección de deporte y bicicletas en oferta a 449 soles cuando su precio regular era 1.399. Nuestra parte favorita fue la de Decogar. Habían sofás como este de 4.899 a 979 soles. Habían de diferentes tamaños y modelos, como por ejemplo este de 3.799 soles a solo 759.80 soles. También futones como este a casi 480 soles. Eso no es todo. También encontramos un juego de doyas de 579 soles a 289 soles. Una zona llena de dredones y juegos de sábanas como este a 160 soles. También está esta sección de cosas para el hogar con hasta 80% de descuento como este bowl de 130 soles a 19 soles. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les decía que una de las funciones del community management, o sea, del manejo de la comunidad, era el tratar con los influenciadores o las relaciones públicas. En esto se ha transformado. Antes, en las relaciones públicas, tú tenías que contactar a una agencia que te haga una conferencia de prensa o tenías que contratar con un diario para que te haga una noticia y tal. Hoy eso es esto. No sé si para bien o para mal, de repente más barato probablemente, de repente hasta más masivo que antes, un poco la democratización de la publicidad también funciona para eso, pero hoy es esto. Es un tema más de fondo, pero hoy es esto. Esa es una forma de hacer videos en TikTok. Más real, correcto, más real, ¿no? Más real, pero todos sabemos que esto está pagado, ¿no? Creo que nos queda claro a todos que a estos chicos les han pagado. Es más casero, es más real, menos producido, menos tal y tal. Pero ayuda a transmitir un mensaje. Dígame. Buenas noches. Disculpe la interrupción. Tal vez se pueda viralizar o bien tiene mayor impacto mediático porque al ser personas comunes y corrientes, por decirlo así, no son supermodelos, no son personas que dan un estatus de superioridad, sino de igualdad o equidad, en cuyo caso, entonces generan un mayor crecimiento orgánico, una reacción orgánica entre personas que se puedan identificar con los nichos a los que se trata de buscar o impactar. Ahí comento algo, mira, antes, como te decía, las relaciones públicas implicaba que tú conectes con un medio que te lleve a un tipo de público, ¿no? Y este medio costaba y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, tú, con los influencers, ¿no? Puedes llegar a su público y su público tiene un tipo, tiene un estilo, tiene una forma. Cuando tú llegas a ellos, ellos llegan a su comunidad, que son seguidores, ¿no? Y lo siguen por mil razones, porque son, como dices tú, porque son más reales, más aterrizados, y bla, lo mismo que yo digo, la democratización de la fama, ¿no? La democratización de la fama es que hoy, en realidad, basta un golpe de suerte y cualquiera que estamos acá nos podemos hacer famosos con un TikTok, con un video, con lo que sea, nos podemos hacer famosos con esto. Entonces, la democratización de la fama y la facilidad de llegada a sus públicos ha hecho que estos influencers sean tan importantes hoy que son hasta formas de estudio. Y hay problemas con los influencers, porque los influencers, como tú dices, ahí, los influencers son gente que probablemente no tiene desarrollado tanto, hay muchos que sí, no digo que todos, pero hay algunos que de repente no conocen mucho de marketing, no conocen mucho de publicidad, simplemente son gente con un gran grupo de seguidores y a veces hay que llevarlos por donde tú quieres, pero hay gente que rompe y que sabe mucho y que jamás vas a tener un problema con ellos. Yo trabajo con algunos, he tenido problemas con algunos, de hecho, y he tenido aciertos con otros, pero muy bien, que rompen. Entonces, son muy aprovechados y hay gente y gente, vas a ver, por ejemplo, algún video viral de una chica pidiendo canje, o sea, algo gratis en una tienda, pero es gente que, o sea, en verdad, le falta un poquito, pero vas a ver a otros que en verdad se esfuerzan, que en verdad trabajan, que hacen un gran trabajo y puedes llegar a su público. Ahora, son precios que pagar, ¿no? A veces el precio para pagar es que ellos te pidan cosas gratis y te lo ponen en sus redes sociales y eso es un precio y hay gente que cobra un montón de plata por eso, pero las relaciones públicas, justo recién estoy haciendo una campaña, estoy contactando con una agencia de relaciones públicas porque quiero sacar un evento en un diario y que ellos lo cubran y hay una conferencia de prensa porque lo queremos ser más formal, pero los montos que te digo son 10.000, 12.000 dólares, es un montón de plata, es un montón de dinero. En cambio, un influencer para algo más específico, para algo más concreto, para una campaña de descuentos, para un lanzamiento nuevo, para una cosa así, ¿no? Que cómo usar y todo, son cosas mucho más aterrizadas, ¿no? Algunos te cobran un canje, una cosa, otra cosa, otros cobran 50 dólares, 100 dólares, qué sé yo, es mucho más democrático, por así decirlo. Ahora, les enseño otro ejemplo de TikTok, de otra forma de cómo hacer videos que funcionan muy bien, ¿ok? O, 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 compartir esta pestaña, vamos. Tres hacks para una casa reluciente y más feliz. En tu lavadora, después de añadir tu detergente, pon dos cucharadas delquita manchas polvo blanco totus, disuelve una cucharada delquita manchas con un poco de jabón líquido, deja actuar sobre la mancha 10 minutos, soba, enjuaga y listo. Ponga una cucharada de suavizante floral totus en un rociador lleno de agua, agita y empieza a echarlo en tus ambientes favoritos. Etiqueta al más fan de la limpieza para que los pruebe. Esta es otra forma de hacer un video en TikTok, ¿no? Vemos que la misma empresa lo hizo, no tuvo que salir nadie famoso, no tuvo que hacer nada. Ahora, ¿cuánta repercusión tiene este video? Bueno, lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver porque yo lo que puedo hacer es bajar esto y ver que tuvo 50 comentarios, no está mal, 5740 likes, 88 veces lo compartieron, es una información relevante, les interesa. Totus tiene 1.7 millones de seguidores, lo ve un montón de gente, tiene videos así que ellos mismos hacen que no necesitan a un famoso que lo ponga, que lo haga, lo hacen ellos mismos y tienen buenos resultados. Ahora, existen tipos y tipos de videos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, ya que estamos aquí en esto mismo, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Incluso lo que hace Totus es subirse a la ola de las tendencias porque este audio es un audio que está en tendencia en TikTok, es un chico peruano que hace como si fuese este, tiene un personaje donde es como muy de barrio, muy, ¿no? y tiene este audio que se volvió muy famoso, el chico hoy día todo ese audio lo usan todos, entonces Totus se sube a la tendencia para llegar a más gente porque lo que vea eso, ¿no? Y el otro, el de los chicos, estos que se fueron a Ripley, ¿no? Son unos influencers que tienen dos millones de seguidores, tienen más seguidores que el mismo Totus, que el mismo Ripley en internet, son muy grandes y son, parece súper real su video, parece como alguien dijo, se ve mucho más natural, pero estos chicos cobran, y cobran mucho dinero por hacer esos videos, ¿no? Aquí les va un datazo, Tambo está sorteando hasta 2.500 soles y varios pasajes dobles para Punta Cana, Arequipa, Cusco, Iquitos o Chachapacá. Entonces, no es tan simple como alguien que va y hace un video así nomás, sino es un video poco producido que se intenta ver real como un consejo real, pero en verdad te están recibiendo dinero por esto, ¿no? A ver. A ver, un ratito, por favor, perdón. Ya. Ahora, vamos a ver lo que son tips, ¿ya? Para, y vamos a ir viendo, o sea, cada video, o sea, vamos a ir viendo cada tip en cómo funciona en cada video para poder entender mejor el ejemplo, pero gráficamente, ¿ok? Un segundo para volver a compartir esto, un segundo. ya, perdón, a ver. Ya. ahora, los tips, ¿ya? Primero, básico, tenemos que entender que los videos, alguien dijo, tienen que durar un minuto, no, no tienen que durar un minuto, no es necesario que dure un minuto, hay un tiempo que tienen que, más o menos, entre durar, ¿no? pero que debe durar entre 30 segundos y un minuto, las campañas tienen que durar un máximo de cada video, cada acción de campaña, tiene que durar un máximo de dos minutos. ¿Por qué? Porque la gente se pierde, hay tanta información, hay tantas cosas en internet, que si no lo tienes conciso, claro y rápido, o sea, es como mucha información tampoco pueden retener, por eso también los videos son importantes para retener información, siempre y cuando no le leas un libro entero en el video, ¿no? Entonces, en los ejemplos que vimos, este, los videos, el video de estos chicos duraba un minuto y medio, el video de TOTUS duraba 40 segundos, este, el, la campaña de, de la salud mental duraba un minuto 40, ¿no? El video de Claro dura 50 segundos, el video de Forte dura 50 segundos, entonces todos más o menos están dentro de esto, por eso también los he escogido porque son videos que creo que funcionan todos, a su forma, de repente la de Claro es como, ay, estos chicos bailando, pero funciona a su forma porque va a ese público, ¿no? Y va y está dentro de los tiempos que más o menos están correctos, ¿no? La segunda parte es que la regla de los primeros segundos, esa regla de los primeros segundos, de los primeros 5 segundos, es muy importante, la, la gente, por lo mismo, hay tanta información, hay tantas cosas que si no logras la atención de la gente en los primeros 5 segundos, chao, la perdiste, no la recuperaste, te hicieron para arriba, te cambiaron el video, cualquier cosa. Entonces, si los primeros 5 segundos son buenos, captas la atención del, del, del consumo, de la persona, del espectador, y si no, no los enganchas y chao, ya no los recuperas, ya tu video no sirvió, le metiste un montón de tiempo y no sirvió. Y básicamente, los videos que hemos visto también cumplen con esto, ¿no? ¿Cómo logras el enganche en los primeros 5 segundos? Primero, les explico, en Forte, no pasó nada en los primeros 5 segundos, pero ves rápidamente una acción de una persona entrando por una ventana y en el primer segundo te diste cuenta que están robando algo, ¿no? Y el morbo genera atención, entonces, como que, ¿qué está pasando? Entonces, ya estás atendiendo. El segundo, la, el video de, de este, de la campaña de salud mental, rápidamente te involucras con lo que está sucediendo porque primero, el formato es muy bueno y además, hay una acción, hay una reunión entre hombres tomando unas chelas y tomando unas cervezas y están conversando entre ellos y eso rápidamente hace que la gente se complemente, se compenetre con eso y lo entienda, es una forma de llamar la atención también, ¿no? Y, el, hasta los chicos estos de desbalanceados, estos del video de Ripley, aunque de repente, sabiéndolo, no sabiéndolo, tienen rápido una llamada que es, visitamos el outlet de Ripley y encontramos los mejores descuentos, entonces, en esa frase nada más, ya viste, hay descuentos, la gente se queda viendo, ¿qué descuentos hay? ¿no? Entonces, tienes que engancharlo, incluso Totus, este, con el primer, primer texto que es hack, cinco hacks, no sé qué, ya, cinco hacks, para que tu casa se vea más limpia, es también una forma de llamar la atención y de que capte la generación de los espectadores, imagínense que ese video empieza plano, no pasa nada, durante cinco segundos ya la gente no ve, yo lo veo porque quiero ver qué cosas puedo limpiar en mi casa mejor, ¿no? Entonces, así es como más o menos vamos yendo y teniendo sentido. Ahora, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Entiende por qué es tan importante lo de los primeros segundos? ¿Sí? ¿Entendido? Bacán, qué bueno. Entonces, lo que yo les decía, los videos tienen una función que es la retención de información y que la gente entienda lo que está pasando. Creo que en todos hemos logrado entender lo que pasa en cada uno de los videos, ¿cierto? Y tiene mucho sentido con lo que les estamos diciendo y ahora viene una parte más. Que los videos tienen que entenderse con o sin audio. Esto es más, es un tip, no es como una necesidad. Los dos primeros, yo sí les digo, es necesario. El tercero es un tip, ¿ya? Algunas redes tienen subtitulado automático que en verdad no funciona mucho. Es mejor que si vas a tener algún texto largo o unas cosas bastante como el video de la campaña de la campaña de salud mental tiene subtítulos abajo, ¿no? Entonces, lo que nosotros no podemos quitar de la jugada es que las personas tienen necesidades y capacidades distintas. Hay gente que ve, hay gente que no ve, hay gente que escucha, hay gente que no escucha, ¿no? En el caso de la gente que ve, el audio le puede ayudar a entender un poco. en caso de la gente que no escucha, leerlo también es importante y entender el video sin que no pase nada. Ahora, importante también destacar que las necesidades también tienen que ver con dónde estás viendo el video, ¿no? La gente usa el internet donde sea, entonces, si tú estás viendo un video que te agarró en plena reunión porque estás viendo en el transporte público si hay un video que no entiendes y no escuchas lo vas a pasar y mucha gente está en el transporte público, mucha gente está en una reunión, mucha gente está en la oficina, mucha gente está, no sé, en el baño y no puede ser tanta bulla, entonces, es importante que el video se pueda entender sin audio, ¿ya? Creo que el video de los desbalanceados, el de los chicos se entiende sin audio porque ves las promociones y te enseñan los precios, el de todos, ves las acciones, te ponen algunos textos en cada una de las acciones, se entiende sin audio, el de campaña de salud mental tiene subtítulos, el de forte, no es necesario escribir nada ni decir nada porque no pasa nada, se entiende sin audio, el de claro, salen las promociones escritas a los costados con la información en la pantalla, se entiende sin audio, obviamente sin audio si video no funciona, pero se entiende sin audio, ¿no? ahora, el texto que tenga tu video tiene que ser visible en teléfonos, recuerda que los teléfonos son más chiquitos, ¿no? que una pantalla grande, que un televisor, entonces lo que tú pongas en tu video tienes que revisarlo primero en un teléfono celular, ¿por qué? nosotros estamos haciendo herramientas para este marketing digital en línea, ¿no? en internet, entonces el 86% de los hogares en general en Latinoamérica tienen un teléfono móvil, el 80% de los usuarios de internet entran por teléfono móvil, entonces la mayoría de gente está consumiendo información por teléfono móvil, no sirve de nada que tú me pongas un texto muy pequeño al costado de la pantalla que no se vea nada porque no se va a leer legiblemente en un teléfono celular, entonces hay que pensar que tu video tiene que estar hecho para un teléfono celular, ¿ya? eso es muy, muy importante, muy importante. El quinto tip que también es muy importante y sobre todo para nosotros los latinos que vivimos en un país, en unos países que aún están en vías de desarrollo, es que el video no debería haberse afectado por la calidad, todos nosotros tenemos problemas de acceso a internet en cierta parte del día, en cierto momento, en ciertas ciudades, pasa mucho que no tenemos tanto, tanto internet y YouTube, sobre todo YouTube, este, lo que hace es reducirse la calidad automáticamente para enseñarte un video y se pueda ver, entonces, si tu video se ve afectado por la calidad, ¿no? si tienes un tipo de letra que no se ve bien, si tienes un texto que de repente no se muestra bien o que está en mucha calidad, la gente que no tiene buen acceso a internet no te va a poder ver, o si te ve en baja resolución no te va a entender, no te va a poder ver, entonces, en este caso, todos los videos que hemos visto cumplen con eso, cumplen con eso, se leen legiblemente en cualquiera de las calidades, si le bajamos la calidad a cualquier video, este video que nosotros estamos viendo está en 720, que es HD, si lo bajamos a 480, que es la más se sigue entendiendo, ¿no? si le bajamos un poco más que ya es 360, es menos, la calidad baja, pero todo se sigue leyendo, todo se sigue viendo, entonces, eso es más o menos el mensaje que les quiero dar con esto, entendamos que no todos tenemos los mismos privilegios, no todos tenemos el mismo internet, ustedes se pueden quejar de su mal internet, yo me puedo quejar de mi mal internet, pero siempre hay alguien que tiene peor internet que yo, ¿no? y eso está como que sobre todo en Latinoamérica está 100% comprobado, si vives en Corea del Sur, que tienes el mejor internet del mundo, dices, no, acá todo el mundo tiene internet perfecto, entonces, no te preocupes tanto por esto, pero vivimos en Perú, Nicaragua, Ecuador, vivimos, bueno, Chile tiene mejor internet, pero bueno, Chile también, vivimos en Venezuela, vivimos en El Salvador, he tenido gente de Nicaragua, Guatemala, entonces, en todos estos países, todos los nuestros, nuestros países, en Bolivia también, tenemos problemas de internet, entonces, en vez de quejarnos, actuemos, ¿ok? ¿Depende del tipo del celular? O sea, depende, sí, depende del tipo del celular, porque algunos teléfonos hacen mejor su labor en mostrar las cosas, mostrar los videos, pero en general, igual, la mayoría de smartphones, y no son todos, no estoy seguro, perdónenme, pero, se lee por lo menos 720, ¿no? Que es HD, pero, eso depende del servicio de internet, ¿no? Guatemala, es horrible el servicio, sí, Perú también, es la verdad, es lo que es, le digo, no estoy diciendo mentiras, no estoy, no estoy juzgando a nadie por donde es, porque a todos nos pasa lo mismo, los videos los puedo grabar en laptop, es preferible en celular, las laptops no tienen buena cámara, esta cámara que yo tengo es una cámara, la que ustedes están viendo, es una cámara que yo me he comprado, específicamente para poder dar conferencias, clases, que graba en 720, entonces, relativamente se ve bien, pero, por la velocidad del internet, el streaming, me baja bastante la calidad, 720, ¿ya? Tu teléfono, normalmente graba en 1080, que es, bastante más, casi un 50% más de la calidad, grábalo en teléfono, es mejor, y por ejemplo, hay algunos que graban en UHD o en 4K, que es, prácticamente, seis veces más que el 720, este, claro, celular, mi celular es Samsung, Samsung tiene una buena cámara, depende de que teléfono tengas, y depende de donde estés ubicado, correcto, por ejemplo, en las principales capitales de ciudades, de países, tenemos un, relativamente mejor internet, todos, 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 en Santiago hay mejor internet que en Arica, en La Paz, probablemente hay una mejor velocidad que en Santa Cruz, en Bogotá, probablemente hay una mejor velocidad que en Medellín, en Tegucigalpa, haya mejor, no sé, etcétera, ¿no? pero básicamente depende también de donde estás, los servicios de internet siempre benefician, donde están sus centros, sus headquarters, donde están sus oficinas, ahí siempre va a haber un mejor internet. Ahora, el tema del contenido, yo lo he dividido en seis partes, ¿no? Lo primero, es tener claro el objetivo de tu video, y para eso, volvemos a la clase anterior, ¿cuáles serán los objetivos? Si quieres tener mayor, ay, perdón, me pasé uno, el último, que es el más importante, el último tip, no solo vendas, ¿ok? Los videos, no son solo para vendas, los videos de venta, no se comparten, los videos de venta, no se familiarizan, los videos de venta, no funcionan, para el objetivo, de llegar a más gente, y todo. Lo que tienes que hacer, es transmitir una idea, y en todo lo que vimos, todos los videos que vimos, estaban transmitiendo ideas, ¿no? Incluso en el de claro, donde es un video de venta, lo que estaban buscando, era decirte los beneficios, de comprar su servicio, mejora tu internet, sé más libre, baila, qué sé yo, duplica tus gigas, y bailas, y entras a internet, y juegas tus videojuegos. En el video de fuerte, de la seguridad, lo que estaban haciendo, es venderte la idea, que hay inseguridad, no te están diciendo, compra fuerte, no, te están diciendo, hay inseguridad, nada más, en TOTUS, no te estaban vendiendo, su producto de limpieza, sino te estaban diciendo, cómo usarlo, oye, también funciona, me da ganas de comprarlo, no es un video de venta, es un video de uso, how to use, es un tipo de video, ¿no? cómo usar, cómo vestirlo, esos tipos de videos funcionan, y no te están vendiendo, no sale una persona a decirte, compra mi detergente, a 10 dólares, no, no es un video así, es un video de cómo usarlo, no te dieron precio, no te dieron nada, y eso funciona, no funciona, salga una persona, que salga un producto, como antes se hacían los comerciales de los supermercados anteriores, donde de la nada, estabas viendo televisión, y salía un pedazo de pollo, y te decía, pollo, un dólar al kilo, eso era antes, hoy, y eso es porque es la única información que antes se tenía, hoy se tiene tanta información, el precio lo podemos saber en cualquier lado, mejor enséñame algo más, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y por eso voy, por eso retrocedí, porque el objetivo, tienes que tenerlo bien claro, si tu objetivo es conversión, está bien, pero ¿cómo transmites la idea para que la gente se interese por la conversión, ¿no? Si tu objetivo es recordación de marca, ¿cómo haces que te llegue, que hagas algo que la, haga que la marca se recuerde bien, como lo de Forte, ¿no? Si tu objetivo es educar, como lo de campaña de salud mental, no salió alguien a decirte, la depresión es una enfermedad, que no sé qué, salió una idea de unos grupos de un insight, ¿ya? El insight es una idea generalizada que todo el mundo tenemos, pero pocos lo decimos, entonces, la idea generalizada en el tema de la salud mental es que los hombres no hablamos de salud mental con nuestros amigos, no hablamos de salud mental, ¿no? Entonces, ahí tú transmites una idea, conectas emocionalmente, y tienes un objetivo bien planteado, que es educar en ese sentido, en esa de ahí, si tienes otro objetivo de alcance, tienes que lograr otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un influencer, por ejemplo, hay un montón de objetivos, pero hasta hay que tenerlo claro, ¿qué quiero lograr con este video? Después tienes que tener bien claro tu público objetivo, porque según eso, también ves dónde lo vas a publicar, dónde lo vas a trabajar, ¿qué medios te pueden servir? Si lo hago yo mismo, o si contrato un influencer, o si lo pongo en YouTube, o lo pongo en TikTok, o lo pongo en Instagram, o lo pongo en los tres, ¿no? Que en verdad, por ejemplo, en YouTube, los videos funcionan horizontalmente, los horizontales no funcionan, y hay otro tipo de YouTube, que es el YouTube Short, que también tiene bastante alcance, y ahí sí funcionan los horizontales, entonces tenemos que tener bien claro, porque ese público objetivo, y el objetivo mismo, nos ayuda a después entender, cómo tenemos que hacer este video, y después de eso, tenemos el desarrollo del guión, ¿no? El guión es importante, porque hay que tener unas pautas, no necesariamente un guión teatral, dramático, donde dice, personaje uno dice tal, no, sino puede ser un guión de pautas, ¿no? Y por ejemplo, aquí nosotros, podemos revisar a ChatGPT, ¿no? Para no salirnos de inteligencia artificial, podemos ir a ChatGPT, y lo vamos a hacer. Ahora, si yo le pido a ChatGPT, me pongo un nuevo chat y tal, y le quiero decir que me haga un, vamos a usar el ejemplo que hemos visto, que es un instituto de inglés para, para este, gente que va a dar exámenes internacionales, ¿no? Primero, aquí ya algunos prompts adicionales, o sea, algunas ideas adicionales, que le vamos a dar al ChatGPT. Primero, les explica, les decimos, ¿quién eres tú? ¿Quién es ChatGPT? Eres un profesional en marketing y la publicidad especializado en realizar videos de alto impacto para las redes sociales. Hazme un guión para un video, hazme un guión para un video, para una, para un instituto de instituto de inglés para, podemos decir, no sé, ¿no? Pero para profesionales que quieren sacar un, o tomar, quieren tomar, no tomar, sería para, quieren tomar un examen de certificación internacional, un video de, vamos a ponerle, de un minuto, para el instituto de inglés para profesionales que quieren tomar un examen de certificación internacional. Estás ubicado, o sea, estamos ubicados en Lima, Perú, Lima, Perú, ya está. ¿Qué? Te pone varias escenas. ¿Eres un profesional ambicioso en busca de oportunidades de crecimiento y quieres dar un paso adelante en tu carrera? Bienvenido al instituto de inglés para profesionales en Lima, donde, esto obviamente es una referencia, eso no tiene que ser, donde tus sueños de alcanzar una certificación internacional se hacen realidad. Contamos con un equipo de profesores altamente capacitados, tal, y te pone a mostrar a profesores altamente en una aula dinámica. Nuestras clases son interactivas y divertidas, no sé qué, mostrar a estudiantes participando en actividades de aprendizaje. No tomes solo nuestra palabra, escucha a nuestros suscriptores graduados y como nuestras clases han abierto las puertas a nivel profesional. No esperes más para hablar, instituto de inglés para profesionales, tu puerta es el éxito en el mundo laboral. Música de fondo animada y enérgica durante todo el video. Esa es solo una sugerencia. ¿Me puedes indicar en qué redes sociales lo puedo publicar? YouTube y en LinkedIn me pone como las primeras dos opciones. O no, no lo tienes que poner en todos porque cada uno tiene un perfil diferente, pero yo tomaría y lo haría para todas y en cada una cambiaría los formatos del video. Pero bueno, y justo te lo dice, recuerda adaptar cada publicidad, las características y el requisito de cada red social, etiquetas, descripciones y formatos adecuados, fomenta la participación y el compromiso de tu audiencia, comentar, compartir y etiquetar. Entonces, es bien interesante porque ya te da una pauta y más o menos te puede decir, esto no lo tienen que ser tal cual, recuerden que es un robot diciéndote algo, ¿no? Esto te puede ayudar para algo y acá tú le pones tu creatividad, lo que no tiene el robot es creatividad, tiene más o menos una pauta armada en su cabeza, en su sistema, en su base de datos que te dice más o menos cómo puede funcionar, pero eso tú tienes que poner la creatividad, ¿no? Un poquito de tu propio de yourself, ¿no? A ver, muestra, si se puede reservar videos rápidos y decir, enseñándome un tip de computación o de una... ¡Claro! ¡Perfecto! Si tienes un instituto de computación, a mí me serviría como que... este... un video rapidito de cómo hacer una fórmula para buscar un dato en otro dato, ¿no? ¡Ple, plá, plá! Sale, ¡plum! ¡Listo! ¿Quieres aprender más? Acá, ¿no? Sí, si podemos usar el Google Bart, todavía no lo he probado, o sea, no lo he probado ni en... en español, yo lo ponía en inglés, pero ya en otras clases tuve el problema de que había gente que no hablaba inglés, entonces, este... me dijo que, bueno, no lo usara, pero yo tengo una cuenta profesional, voy a abrir otra cuenta, denme un segundo, por favor. Bueno, un ratito. pero bueno, o sea, no sé si... No sé si... Gracias. 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 No todo es explicar por explicar, tienes que explicar de formas divertidas, de formas dinámicas, de formas graciosas, cosas que generen que la gente quiera ver ese video, ¿no? Y la calidad, bueno, la calidad es el quinto punto, la calidad del video tiene que ser buena, ojo, el tip anterior era que se vea bien en todas las calidades, eso es uno, pero la calidad del video tiene que ser buena. No te grabes en una cámara web, ni en tu laptop, trate con tu celular, haz una acción con tu celular que tiene una mejor calidad, ¿ya? La calidad tiene que ser buena, porque así como hay gente que lo va a ver en baja calidad, hay gente que lo va a ver en alta calidad, y tu video tiene que verse bien en todas las calidades, o entenderse en todas las calidades, y lo mejor es tomar una estructura, grabar un video en alta calidad, porque así va a funcionar mejor. Y el último, que es bien importante, es que tu video tiene que tener un call to action. Y call to action es una llamada a la acción, que básicamente es decirle a la gente que haga algo, ¿no? O sea, es, por ejemplo, en el video de Totus de la limpieza, al final te salió un mensaje que decía, esto y mucho más en totus.pe y en farabela.com. Lo que te está diciendo es, anda ahí y ve estos productos allá. Lo que te decía en el video de, en la campaña de salud mental, es, si tienes un programa, si conoces a alguien, si conoces no sé qué, llama al número cual, 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 tal, tal, tal. Que ese es su llamada a la acción. Bueno, el video, el video de Forte, tiene un call to action al final, que básicamente es el enlace a su página web, una cosa así, pusieron al final, que es solamente el logo y al final algo. Porque tienen otro objetivo, que el objetivo es hacer recordación de marca, pero al final tiene un llamado a la acción, ¿no? Este, el de desbalanceados también tiene, incluso el de los chicos estos, también tiene un llamado a la acción, que es decirles, al final del video, dicen, ¿dónde están? Vengan, no sé qué cosa, ¿no? Entonces tiene que tener un llamado a la acción. Es importante porque a veces lo hacemos por hacer y no, no, no pensamos en que le queremos decir a la gente que haga algo más, ¿no? Y eso básicamente con la parte del contenido. Ahora, dentro de esta misma parte, es importante tener claro lo siguiente. Cada red social tiene plataformas y formatos distintos, tiempos distintos. No sé si esto ya cambió, hasta la última vez que vi esto era así. El Instagram feed, que es donde salen todas las publicaciones distintas, que salen cuadraditos, también tiene una duración de video máxima de un minuto y un formato 1080x1080, que es, como les digo, 1080 es prácticamente como un tamaño HD, y 1080x1080 es un formato cuadrado, ¿no? Las historias, es un formato más pequeño, de 15 segundos, es un formato vertical, ¿no? 1080x1920, los Reels usan lo mismo, pero en Reels, que también es de Instagram, te permite tener hasta 90 segundos. El Facebook feed, que es donde sale todo lo que uno ve, lo que está haciendo tu amiga, lo que está haciendo la vecina, ¿no? Ahí también tiene un formato, que es básicamente 1220x720, que es un formato, no es este, es horizontal, ¿no? Es un formato horizontal, que te puede estar hasta dos horas, hay gente que pone hasta películas ahí. Las historias de Facebook también, 1080x1920, y te permite hasta 20 segundos. El mismo feed de Twitter también tiene su propia duración y su propio tamaño, YouTube, puedes colgar videos hasta de 12 horas, y puedes, son también en formato horizontal, pero ya 1920x1080, porque se entiende que esto se puede ver hasta en un televisor y en alta calidad, ¿no? Y TikTok también tiene, hoy por hoy, una duración de 10 minutos, en 1080x920 en formato vertical. Es decir, cada una de las redes sociales tiene formatos distintos, porque tienen plataformas distintas y distribuciones, layouts distintos. Entonces, tiempos distintos, tiempos máximos. Entonces, entendamos bien los formatos para saber dónde entramos en cada una. Y no porque Instagram me dice, tengo que tener 15 segundos, y el otro 60, tengo que hacerlo solo de 15. En Instagram puedes poner otra cosa, más relacionada a la campaña, más cortito, y en el feed puedes poner algo más largo, qué sé yo, pero es cuestión de creatividad. Acá vemos algunos ejemplos. Este es un video de un reel de Instagram, es un video, ¿no? Donde se muestra una zapatilla, cómo se usa, cómo se pela, porque es una zapatilla que se podía pelar, ¿no? Y acá tiene un llamado a la acción, que es decir, después a la web o a la tienda. Entonces, tiene un formato que es horizontal. Esta es una historia de Instagram, ¿no? Una historia que es horizontal, y acá es un mensaje rápido, corto, con un, este, este es un video que sale una señora famosa acá en Perú, Anaide Cárdenas, y esa es tu retención, ese es tu personaje, también es una retención, porque sacas a ella, y la, ah, mira, la conozco, y ya en los primeros 5 segundos te dijo sobre la venta Power que hay, no sé qué, ¿no? Y acá hay un video más corto sobre el Día de la Madre, que tenía Samsung, en otro formato cuadrado, que eso también es para Instagram, y también es para Facebook, entonces, son formatos distintos, con objetivos distintos cada uno, ¿no? El Facebook Fit, que tiene una doble, el Facebook Fit es, a ver, entro, es que no sé si lo tengo abierto, pero entro a Facebook, a ver, como si fuese tu celular, este es tu Facebook Fit, en la parte de inicio, esto es, ¿no? podemos ir viendo, podemos ver todo lo que hay, y acá, las, los videos pueden durar hasta 240 minutos, que son dos horas, en Facebook, después también está el Facebook, no me acuerdo cómo se llama, pero son las historias de Facebook, los videos de Facebook, Reels, también creo que se llama, no me acuerdo, que ahí tienes un tiempo también, este, bastante grande, y Facebook Watch, que es esta, es como el mismo dentro de Facebook, te pone bastantes tipos de videos distintos, y, y es como muy compartido por todo, y tiene un gran alcance los videos en Facebook, tiene un gran, gran alcance, entonces funciona mucho, un GIF con spot publicitario, pues, más que un GIF, sería como una animación, porque los GIFs no tienen sonidos, entonces, como spot publicitario no sería, sería más como una animación, y, que te puede ayudar bastante, en ese sentido, pero sí se puede, ¿no? yo lo hago, y de hecho, de hecho, este, este video es un GIF, porque ella no sale hablando, sale sonriendo de un lado, sonriendo del otro, y tal, son varias imágenes distintas que cambian, y son animaciones, ¿no? Son animaciones. Eh, a ver, ¿qué más? Si no para, ir, ya, bueno, me toca ahora, ver con ustedes, herramientas, y ahora, lo primero que vimos, en estos últimos 20 minutos de clase, era cómo hacer los guiones y todo, el mismo Chatipiti te puede decir, dónde poner tus artes, dónde poner tus cosas, yo quiero dedicar también unos 5 minutos de la clase, para tener algún ping-pong de ideas con ustedes, sobre qué pueden hacer para sus negocios, eso creo que la clase pasada nos gustó a todos, pero podemos hacerlo, ahora la herramienta que vamos a usar de nuevo, es Canva, porque alguien lo pidió, no, bueno, está planeado, está planeado, pueden entrar a Canva, por favor, y ya les enseñé a loguearse y todo, entremos aquí, para aprender a ver qué tipos de videos nos permite hacer Canva, y eso también nos puede servir bastante, para lo que queremos hacer, cuando ya estén logueados en Canva, me ponen en el chat, sí, y yo rápido empiezo, a ver, le doy un minutito, a ver, nadie me escribe, sí, ya, sí, ya, uno más y listo, ok, listo, ya, ahora, dentro del Canva, ya que estamos adentro, ya están logueados y todo, ustedes van a ir a la parte de videos, ponen acá, clic a videos, y te salen los videos que Canva te permite crear fácilmente, ¿no? Estos videos, tienen un montón de formas, son, como ya vimos la clase pasada, son formatos, son plantillas, hay que adaptarlos, hay que cambiarlos, no vas a llegar a, aquí sin, eh, tener tu propio video, hay que ver primero el formato, y ver cómo funciona el formato, y también puedes adaptar lo que tú vas a grabar, según la, 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 el formato que te ha gustado, ¿no? Premiere y Filmora, tiene limitaciones, ya, pero si quieres hacer cosas bien simples, te puede ayudar un montón, y ahorita lo vemos, porque también se puede editar acá, los videos que tenemos, lo mejor sería que si vas a editar un video tuyo, ¿no? Vas a editar un video tuyo, lo edites en otro lado, como en CapCat, como en una de esas, y después lo pasas a Canva, para que a Canva le pongas el diseño de los, de los anuncios, y lo pongas en un formato, ¿ya? Mira, vamos a probar con cualquiera, vamos a poner, este, un, 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 diapositivas, video para TikTok, abres, diseño de sin título, qué sé yo, y acá abajo, para, quiero verme el nombre, para Santiago, Santiago, acá abajo te sale, como las escenas del video, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejemplo de, el instituto de inglés, ponemos acá en el buscador, eh, English, lesson, qué sé yo, cualquier cosa, lo puedes poner en español, en inglés, en lo que sea, te lo va a entender, ya, mira, este de acá me gustó, lo puedes poner por acá, y te sale unas, un video de 5 segundos, esto lo puedes agregar como nueva página, entonces, tú acá le puedes poner, este, a esto aquí, yo lo selecciono, y lo puedo reducir a, a 2.5 segundos, y acá a 2.5 segundos, y cuando ya pones la reproducción, tienes, y tiene como una escena más, ¿no? Y a este de acá, tú le puedes poner otra escena, o le puedes poner otras cosas más, o puedes cerrarlo con una animación acá también, ¿no? Entonces, aquí esto tú lo puedes modificar, y a cada palabra, ¿no? Sé un, obviamente no me estoy tomando el tiempo, pero, pero, lo podemos ir viendo, ¿no? Aquí le bajas la letra, porque, sea un profesional del inglés, lo hago más grande del inglés, qué sé yo, yo le puedo bajar la letra, voy a ponerle algo así, loco, Easy English, y ya tienes como, obviamente, esto no tiene nada que ver con un instituto inglés, pero les estoy explicando cómo podría funcionarnos, algo así, y podemos ver otras cosas, ya, a ver, Instituto de Inglés, a ver, incluso ya te sale, por ejemplo, ah, mira, qué curioso, ya te sale el formato para el TikTok, para que le pongas arriba los, solamente le cambies esto, o qué más tiene, a ver, qué podemos ver, ah, instituto, no, a ver, clases de inglés, a ver cómo, qué tiene, tiene para gimnasio, tiene para bienestar, para inmobiliarias, para comida, para pruebas, para contrataciones, incluso, ah, este es cambio, pero perdón, tiene distintas cosas que uno puede ir probando, o sea, y este, por ejemplo, imagínate que te gusta esto de acá, pero el formato atrás no se ve tan bien, tú a este video lo puedes cambiar, ¿no? tú a este video lo puedes cambiar por otro, este, este es una plantilla, pero a ver, voy a ver si se puede, ver alguna acción, un video, qué sé yo, puedes poner otro video, acá hay videos diferentes, que obviamente este tú lo tendrías que reemplazar por un video tuyo, ¿no? Por un video tuyo, y no tanto los videos que te salen acá, porque ese tiene que ser un video tuyo, este te sale adelante, este le puedo poner ir a la capa del fondo, entonces ya me está reemplazando la foto que sale atrás por otro video, imagínate que este video es dos alumnos, uno recibiendo un diploma, entonces es algo más cortito, y recuerden que estos videos tienen que durar como máximo 15 segundos, yo les recomiendo 7, 8 segundos para unas historias, para unas historias, y si es para TikTok y quieres contar un poquito más, ahí sí te puede ser un poquito más largo, si es para una historia de Instagram o de Facebook, ahí sí tienes que ser un poquito más corto, pero puedes ir probando, ¿no? O sea, ¿y cómo agrego mi video en Canva? Tu video en Canva lo agregas así, espérate, primero termino esto que yo, voy a mover el fondo, este video lo saco, lo borro con, entonces ¿cómo agrego mi video en Canva? Ya les expliqué cómo agregar fotos, agregar videos es igual, pones en subidos y pones subir archivos, aquí te salen tus videos, y tú le puedes agregar tu video, procura que esté en un formato de MP4, o sea, la mayoría de celulares te lo graban en MP4, entonces tú lo puedes subir automáticamente, no tendría ningún problema. Ahora, quieres que sea una foto, tú le puedes poner una foto, ya de repente no tanto movimiento, pero sigue siendo un video, porque al final atrás hay una animación, ¿no? Atrás hay una animación, bueno, adelante en todo caso, hay una animación, es curioso, sea un profesional en inglés, y sale Abraham Lincoln, atrás, ¿no? Padre de los Estados Unidos. Entonces, con eso, puedes también hacer un video, y así es simple, y como digo, puedes ir investigando, de nuevo, en diseño, aquí, tienes un buscador que te salen varias cositas distintas, ¿no? Donde tú puedes poner, y te acuerdas del tip de limpieza, acá tienen también un, otra plantilla, como para tips para tener plantas más lindas, ¿no? Y aquí puedes poner otras cosas de, por ejemplo, a ver, yo vi este, ahí es, no, es completo, ya, bueno, por ejemplo, este de acá, tú puedes reemplazar esto de acá, y ponerle un libro, que sé yo, o lo que sea, o lo borro, estos son pequeños ejemplos, que ya es cuestión de, de ustedes, que con su misma creatividad lo hagan, yo simplemente estoy haciendo un ejemplo en clase, pero tips para, leer, más, más, y mejor, eso te puede servir para un instituto, acá le pones tu logo, qué sé yo, ¿no? es como bastante dinámico, ¿lo puedes subir a tu estado de WhatsApp? Sí, y mira, y acá va el siguiente punto, ¿no? tenemos este de acá, el diseño, y, por ejemplo, ya, esto lo borramos, porque fue el ejemplo anterior, y podemos agregar esto de acá, acá, podemos agregar uno, uno más, bueno, no, este primero, perdón, acá, este lo agregamos en el más, lo jalan y lo agregan, lo jalan y lo agregan, lo jalan y lo agregan, ahorita no voy a corregir el contenido, pero para que se den una idea de cómo quedaría un video así, ¿no? ¿me dejo entender con eso? y este video, una vez que tú lo tienes, es un video rápido, que puedes explicar algo rápido, está muy rápido, no se lee, bueno, lo agrandas un poquito, lo agrandas un poquito, entonces tienes un video un poquito más largo, ¿no? y esto ya, una vez que tienes tu video, imagínate que este es mi video, ya está listo, está bien bocán, dura 14 segundos, arriba me lo pone, ahora, ahora tú a este le puedes agregar transiciones, mira, acá en medio, cuando tú pones el clic acá, yo le pongo agregar una transición, y quiero que se disuelva, no solamente cambie, porque ahorita mira, y cambia, y cambia, ¿no? no, no quiero que cambie, quiero que se disuelva, pongo acá disolver, entonces, hago clic acá, y hay una disolución antes, y puede ser otro que sea solamente deslizar, que también no se vería mal, y cambia, ¿no? Entonces, tiene bastante sentido, y es como bien dinámico, entonces tú mismo puedes hacer tu video, ya lo hice, me dura 13 segundos, pongo compartir, pongo descargar, el mismo Canva me sugiere, video MP4, y yo digo que se descargue, y ahora tengo un video, que se está descargando, demora un poquito, un video siempre demora un poquito más, que ese video, yo ya lo puedo subir en mis redes sociales, yo ya lo puedo subir en varias partes, y puedo trabajarlo, ¿no? Ahora, como les digo, es mejor que tengan su propio contenido, por ejemplo, este es un influencer, de repente, que lo ve Canva, y ella pone un video, donde pone sus hallazgos, y no sé qué cosa, no sé qué cosa, y ustedes pueden reemplazar este video, y ya les expliqué cómo, con tu contenido subido, simplemente lo jalas, y lo cambias, pones tu video ahí, y ya está, es bien fácil de usar, es bien sencillo, no es tan complicado, es simple, porque sigue unas pautas, que ellos mismos ya trabajaron, pero lo podemos trabajar, y nos puede ayudar a todos, ya se descargó mi video, a ver, vamos a ver cómo se ve, ven que se ve en ultra, muy buena calidad, se ve muy bien, no tienen ningún problema, y esto lo subo a mis estados, y, todo quedaría muy, muy bien, mejor que sean iguales, pero, si quieres tener una última de gran impacto, puedes usar otra transición de gran impacto, este, ya depende un poco de la creatividad, ¿no? Hay que seguir siempre un estatus, un orden, ¿no? Pero si quieres romper ese orden, puedes sacar una, de, de, de alto impacto, una acción, ahí que, que rompa un poco con lo, lo que está sucediendo, ¿no? Básicamente, eso es lo que tenemos para hablar el día de hoy, yo les voy a pedir que revisen videos, que vean, que, de nuevo lo mismo, vean Canva, y, ahora sí podemos compartir un poco, si alguno de ustedes me quiere decir, ¿en qué área trabaja? A ver si se me ocurre algo, me gusta hacer este ejercicio, a ver, ¿en qué les gustaría hacer un video? Si pesa menos de 65 megas, si, no, los videos de Canva, no pesan tanto, no pesan tanto, bienes, raíces y venta de plantas, y ya, vimos un ejemplo en Canva, que se puede hacer rápido, ¿no? En vez de vender plantas, vende tips para tener tus plantas más saludables, vende tips o beneficios que te da tener plantas en casa, ¿no? No vendas la planta como un simple objeto, vende la planta como que te ayuda a decorar tu casa, el Feng Shui, a romper el estrés, a que se vea más bonita tu casa, entonces, cuando haces un tips de cómo te puede ayudar tus plantas en el día a día, te puede servir mucho, o tips para un how to use de cómo cuidar a tus plantas, ¿no? Y ahí tú puedes mostrar plantas que tienes, plantas así locasas, que poca gente tiene, y las van mostrando cómo, no sé, cuidar tu suculenta, suculenta, que tiene cabeza de león, qué sé yo, cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Pero, ¿cómo cuidas una suculenta? Entonces, eso te ayuda mucho a que la gente vea y diga, ah, así se cuidaba, ay, mira qué bonita está acá, y te puede llevar a interesar que más gente empiece a seguirte por el contenido que tienes, ¿no? Eso es muy importante. En el tema de bienes raíces, ahí es bien simple. Y esto yo lo he trabajado mucho. Esto hay que mostrar, enseñar y trabajar. Mucho video del departamento, de los bienes raíces, del inmueble, de los espacios, y si ya lo tienes amoblado, ya lo tienes decorado, porque puede ser un inmueble amoblado, puede ser un piloto, departamento piloto, demuestra, ¿no? También mostrar como si hubiese una familia ahí, viviendo, usando los espacios. Eso ayuda un montón. ¿Ya? Este, en hotelería y turismo de Churín, ahí está bien fácil, pues, te vas a Churín, ¿no? Con una pareja, o con un grupo, o con una familia, pasándola bien, mostrando, ¿no? O cómo llegar a Churín, y muestras tu tour, yendo a Churín, y el camino, y qué bonito es, y, ¿no? Eso también te funciona. No vendas el tour, vende lo que la gente está sintiendo por ir a ese tour. Cremas anti-age artesanales para el rostro. Ese también es how to use, ¿no? ¿Cómo usar? ¿Cómo usar la crema? ¿No? Usas la crema, te pones acá, te tienes que poner tres puntos acá, y tres puntos acá, ¿no? Y repetir esta acción cuatro veces al día, para obtener los mejores resultados, ¿no? Obtener resultados, testimoniales. Yo usé la crema anti-edad, de tal marca, y, en verdad, no puedo creer que ya no tengo, ojeras, patas de gallo, ¿no? Hiciste una plantilla, te felicito, Jorge Daniel, de verdad, felicitaciones, que bueno, úsenlos, úsenlos. De productos industriales, estos productos industriales ya están hechos para una empresa, ahí busca una plantilla de una, para un video de LinkedIn, y ahí sí tienes que poner los beneficios empresariales y corporativos que tienen. Si mi beneficio para ir a Churín, o a ir a Cusco, o ir de paseo al Caribe, es el beneficio emocional que me voy a llevar. Cuando tú vendes algo corporativo, industrial, es para una empresa, ¿qué beneficios? Ahorro en costo, facilidad de uso, esos de ahí, son los beneficios que toma una empresa, ¿no? Igual para los servicios de reparación de maquinaria pesada, ahorrate tanto al año, haciendo tus mantenimientos, ¿no? Porque al final las empresas piensan en dinero, las clases de matemática, también puede hacer un video de, tú haciendo un ejercicio, en matemática, como hoy hay en TikTok, profesores de matemática resolviendo ejercicios, ¿no? Y ¿sabes cómo se vuelven muy virales? No sé si se acuerdan en la pandemia, acá en Perú por lo menos, había un profesor de matemática, que tenía su instituto de matemática, que veía los casos de COVID, y hacía las sumas de todos los casos diarios que había. Entonces, eso de ahí, lo de las clases de matemática, reventó en pandemia, porque este profesor, que hasta ahorita lo tengo en la mente, se llama Mauricio Loret de Mola, empezó a enseñar matemática, hablando de los nuevos casos de COVID. Y eso se volvió viral, porque todo el mundo estaba interesado. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora? No sé, veamos algo que esté muy de moda, o que esté muy en boda, de repente, puedes hacer algo sobre, no sé, digo, fútbol, y hacer problemas matemáticos, de los puntos que da ganar y perder, para que tal equipo gane, y haces con álgebra, y lo enseñas, y lo haces en una pizarra, tú, y tú eres tu propia imagen. Entonces, la gente te está viendo porque es algo viral, algo diferente, ¿no? Entonces, eso puede funcionar también, ¿no? Terapias, igual, es lo mismo, es básicamente lo mismo. Las terapias, osteopatías, quiropráctica, desintoxicación del cuerpo, holística, toda esta nota naturista, la gente no lo hace porque, porque quiere un masaje tuyo, la gente lo hace porque le duele la columna, porque le duele el estómago, lo hace porque tienen un pesar, y quieren un beneficio, y el beneficio es tu servicio, lo que tú les vas a entregar, ese de, ya no me va a doler el cuerpo, ya no me va a doler las piernas, ya no me va a doler la cabeza, es lo que quiero obtener, yo no quiero que me toquen, yo quiero recuperarme del mal que me afecta, ¿no? y ese mal me afecta porque, ya no puedo jugar al fútbol, y ahora sí ya puedo jugar, ya no puedo ir al parque con mi hijo, porque me duele la columna un montón, entonces ya no puedo ir, ¿no? Entonces, con esto, ahora puedo ir, y soy feliz con mi hijo, yendo al parque, y jugando la pelota con él en el parque, y haciéndolo, y poniéndolo en el columna, entonces, esos son beneficios, ¿no? Y eso, eso es algo que, todas las clases se los voy a repetir, pensemos siempre en beneficio, en beneficio de nuestro usuario, de nuestro consumidor, ¿ya? Maquetas y piñatas es la fiesta, lo que vende es la fiesta, el momento, el niño rompiendo la piñata, la gente tirándose ahí, eso es lo que estás vendiendo, estás vendiendo la felicidad de ese momento, ¿no? Y la graduación, boda, cumpleaños, es lo mismo, no hay nada más importante para, para una novia, para una quinceañera, para alguien que, para, ¿no? Que es como se va a ver, quiere ser la mujer más hermosa del mundo, por un día, ¿no? Entonces, hay que vender eso, ¿no? Filmación y fotografía de eventos, también va mucho por ahí, porque al final, lo que importa no es el MP4, no es el, en que HD está el recuerdo para toda la vida, ¿no? Tú le estás grabando un recuerdo, estás haciendo una filmación, del momento más importante de su vida, o de la mejor fiesta, o de un tonazo, una fiestaza que hicieron, estás grabando y haciendo un recuerdo para toda la vida, o en todo caso, estás haciendo, si eres en una discoteca, sí, estás, lo que quieres transmitir a la gente que va a ver ese video, es el mejor, la mejor fiesta posible, ¿no? Y tarjetas de presentación para negocio, tú estás cerrando, tú estás haciendo, este, estás vendiendo ventas, ¿no? Estás vendiendo estatus, que una persona saque la tarjeta del bolsillo, ¿no? Entonces, la gente se siente mejor cuando tiene algo para entregar, que sea físico, porque le da estatus, entonces, es como que, puedes ser una persona que no tiene que entregar, no tiene el teléfono, mientras otra, otro que está cerrando un negocio, le da la tarjeta de presentación, y lo mira como así, cachaciendo, ¿no? Así como burlesco, mucha, quiero mi tarjeta de presentación también, ¿no? Y alimentos y accesorios para mascotas, no te lo respondía, porque, yo soy muy, muy amante de los animales, participo en varios, al final, las mascotas, son uno más de la familia, y yo me puedo poner algo polémico, pero la gente puede creer muchos, puede creer muchos a los perros, tanto como un familiar más, y alguna gente puede verlo mal, como que humanicemos a los perros, pero yo humanizo a mi perro, entonces, yo me preocupo mucho por sus proteínas, porque esté bien de salud, porque la comida que tenga no tiene grasa, me preocupo más por su comida que por la mía, entonces, yo lo enfoco en eso, que a mí, que no tengo hijos, lamentablemente, tengo un perro que me llena el alma, y lo que quiero es verlo bien, ¿no? Y yo te voy a comprar, no el perro, ¿no? O sea, no importa mucho que sepa cordero, o que sepa pollo, sino que le va a hacer bien, y que va a durar toda la vida, y vas a tener el amigo fiel para siempre, ¿no? O algo, o algo así. Todos humanizamos, sí, muchos humanizamos, y lo del código QR, en vez de una tarjeta de contacto, sí, bacán, puedes sacar un codidito así, chévere, ¿no? Que te lleve a una página web, o a tu CV, a tu currículum vital de LinkedIn, ¿no? Bacán, estás recontra, eh, internetizado. Bueno, muchísimas gracias chicos, disculpen por, la caída que tuve de algunos minutos, pero bueno, espero que les sirva, espero que sean curiosos, espero que les vaya muy bien, te felicito, por rescatar perritos de la calle, este, yo auspicio un, un, este, un albergue. Eh, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, ya a partir de la próxima semana, vamos a, a ver ya temas más técnicos, hay que tener un poquito más de memoria abierta, de mente abierta, perdón, porque ya es un poco más de números, y este, y de datos, así que, ahí vamos, con esto, ustedes ya pueden poner su, su marca en Facebook, ¿ah? Ya con todo lo que hemos hablado en las tres primeras clases. Muchísimas gracias, gracias a todos, chau. Chau.